Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Cuando tú me besas, me siento en el aire, por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto de ese rico sueño que me dan tus besos suavemente Bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente en ese coro, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez